Gracias por ver el video. 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 Me despierto a medianoche, muchas noches pienso en ti. No duermo, no puedo descansar en paz, no puedo. Tus asesinos pasan delante de mí, me desafían orgullosos, me humillan. Te mataron, se tiran, te mató la Guardia Civil. Si pudiera dormir, pero no puedo, no puedo pensando en ti. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acompañamos y cerramos el acto. Muchas gracias.